Hoy voy a salir con mis amigos para olvidarme de esa traicionera que ha jugado con mi vida sin manera ¡Eso! ¡A bailar con fuego y pasión! ¡Arriba mi gente! Hoy voy a salir con mis amigos para olvidarme de esa traicionera que ha jugado con mi vida sin manera Traigan más cervezas compañeros porque tomando es pena Por eso quiero tomar Por eso quiero tomar Más, más, más Una cerveza más Para olvidarme de ella Más, más, más Una cerveza más Para olvidarme De su traición ¡Arriba Carlufa! Hoy voy a salir con mis amigos para olvidarme de esa traicionera Más, más, más Que ha jugado con mi vida sin manera Traigan más cervezas compañeros Porque tomando Porque tomando Ahogo Las penas Más, más, más Por eso quiero tomar Por eso quiero tomar Más, más, más Una cerveza más Para olvidarme de ella Más, más, más Una cerveza más Para olvidarme de su traición Más, más, más Oh, oh, oh Oh, oh, oh